El pordiosero más grande de esta plataforma que últimamente se cree que solo él las puede y que solo él tiene que ser, hizo un en vivo donde estaba sacando las fotos de mi familia. El pobre pordiosero arrastrado piensa que a mí con eso me va a callar. Para tu información basura, la vida que yo tengo no la tenés, porque yo tengo todos mis lujos y ese es tu peor ardor que te da, porque yo soy mujer y yo vivo como una millonaria y vos vivís en un cuchifrito que ahí se escucha que en un solo puesto tienen todo junto. Basuras arrastradas que siempre están pendientes de la gente humilde como lo es Yanis. A mí no me importa, mi gente, que ese hombre me critique, porque cada crítica que él a mí me hace es una gran bendición para mí. ¿Y saben por qué? Porque yo no me meto con la gente humilde como Yanis. Yo no le hago daño a nadie. Y si ustedes me escuchan que yo aquí hablo así, porque me da coraje en saber de ver este tipo de hombre arrastrado por unas pinches vistas en esta plataforma. Y por eso a mí me da coraje en saber de que por qué existe este tipo de basura. Él piensa que a mí me va a enojar porque me saque mi familia. A mí me da risa. A mí me da risa. ¿Saben por qué me da risa? Porque yo soy feliz y tengo una familia muy bonita. Y él lo puede ver en las fotos que ha visto de mí. Saca de las otras donde estoy de reina. Saca. Muéstrales. No solo les muestres esa. Muéstrales todas las fotos que yo tengo donde sacaste esa. Grandísimo rata de alcantarilla. Da coraje, mi gente, porque déjenme decirles que yo no digo que lo voy a dejar en paz. Porque a mí esa basura me va a seguir escuchando por todo el tiempo que yo quiera estar en esto. Pero sí me da un gran coraje que le esté haciendo bullying a esta muchacha. Fíjense que últimamente quieren que les declare algo y se los voy a declarar con el corazón. Pero ni ver las fotos que ha sacado de mi familia me da tanto coraje y ver que está criticando a Yanis. Así como lo escuchan. Siento más coraje escuchar que me vengan a contar, que me manden los links y por curiosidad yo le doy el click y voy a verlo. Grandísima basura, bocona. Siento más coraje escuchar que critica a esa muchacha que muestre fotos mías. Así como lo escuchan. Porque Yanis, es un caso especial. Vean el video o el video anterior que le grabé, el primero que le grabé, mostrándoles mi arbolito que se está despidiendo ya para guardarlo. Es triste. Imagínense que dice que de puro gusto anda llevando esa manguera en la nariz. ¡Qué gran pecado! Porque eso es un gran pecado lo que ese hombre habla. Es triste. Y yo me pongo en el zapato de Vanessa, me pongo en el zapato de todas las que no estamos de acuerdo que esa basura esté hablando en mal de Yanis. Quiero aprovechar aquí este video para contarles algo y poder desahogar otro poquito más. Porque yo a ustedes les cuento todo lo que está sucediendo. Porque ustedes son mi familia que me entienden. Vino una mujer a decir que yo estaba igual a una tal Leti, que dicen que le decían la Leti la patrona. O la Leti blog, no sé cómo, madre, que yo ya estaba igual a esa mujer. Les voy a contar. Y yo ya creo que ya les compartí una foto en mi comunidad para que la vayan a ver quién es. Yo no sabía, yo no sé quién es. Porque yo a ustedes les voy a grabar unos videos donde les voy a explicar desde cuándo para acá fue que yo conozco a Judith. Yo no la conozco de mucho tiempo atrás. Yo la conozco desde como dos meses antes que salió la noticia de ella en Primer Impacto y en Univision. Y desde allí fue que yo quedé apoyándola. Y una mujer me vino a decir que yo ya estoy igual a esa mujer y que yo todos los días hablo en mal de Judith. Déjame decirte ciega a ti también porque estás, sos otra ciega de las que apoyan a Noti Rancho y el canal de Yudicita Blog. Que yo no hablo de ella. Yo hablo de Misael. Porque mi bronca no es con ella, es con Misael. ¿Por qué? Porque es un desagradecido por lo que hizo que les anda destruyendo todo el dinero a esos niños. Y le dejó también toda destruida la casa a Lili. Es la verdad. Si a mí ustedes me van a odiar por decir la verdad, a mí no me importa. Pero es la verdad lo que yo les digo. Mi bronca no es con Judith. Es con ese desagradecido. Porque esa mujer le dejó mucho dinero a esos niños. Y él solo le anda gastando todo el dinero en marcas. Y las niñas con ropa que le regalan. Ropa toda viejitas. Y él con marca. Todo marca. Y los hijos, todos por dioseros. Si el dinero no se lo dejó Yudí a él, se lo dejó a los niños. Dios, esta es mi bronca. Con él es mi bronca. No con ella. Yo quiero que ustedes dejen sus comentarios si conocen esa mujer, esa tal Leti. Y me cuenten cuáles eran los temas de video que ella hacía. Porque yo no sé quién es, ni supe quién es. Porque yo tuve unas amigas, colegas, Leti Trinidad, que ella ya murió. Del COVID murió. Y no era ella. Ni tampoco Doña Leti. Que también el Notirancho se ha burlado de ella. Y ya ustedes escucharon el video donde yo les compartí. Donde Doña Leti lo pone en su lugar también. Porque nosotros no lo vamos a dejar. Entonces, no es fácil. No es fácil como madre se siente duro escuchar que existan escorias como ese hombre. Que solo se dediquen a hablar y a ofender a las personas inocentes. Así que, pues, para no quitarles más tiempo, yo voy a dejar este video hasta acá. Yo les voy a pedir que me comenten allí. Yo voy a grabar unos videos. Voy a grabar unos videos. No sé si van a ir antes o después de este. Donde yo les voy a explicar. Porque yo antes de ir a visitar a Judith al hospital, yo no la conocía. Yo no sabía quién le hacía bullying. Hasta hoy que yo estoy investigando, que hasta el mismo Notirancho se burló de ella y la trató de estafadora. Hasta el mismo Notirancho. Porque yo he andado buscando todita la prueba para taparle el hocico a Misael. Que no se crea que solo porque él le dice que es su amigo, eso es pura mentira. No es amigo. Es su peor Judas. Esperando que se descuide para meterle el puñal. Y ya lo está logrando. Ya lo está logrando. Pero eso lo van a escuchar en otro video ustedes. Todo lo que ha logrado ese hombre de venganza. Venganza. Porque le quitó el amor de Judith. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Porque tenemos mucho que platicar. Así como él se mete a quererme hacer daño. Que yo me sienta triste porque él está publicando a mi familia. Pues así mismo lo voy a desencarar yo. Para que se dé cuenta toda la gente que lo tiene como ídolo. ¡Bassura! 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 ¡Bassura!